El 25 de septiembre del año pasado inició un programa social de ayuda a quienes más lo necesitan. Desde entonces, a través de este esquema, se aplicaron exámenes de la vista a poco más de 26,000 niños de escuelas primarias. De este número, se detectó que cerca de 10,000 pequeños presentaban dificultades para ver. Los alumnos con problemas de la visión recibieron lentes gratuitos. Por eso, hoy les presento con mucho orgullo y satisfacción mi programa A Ver A Ver, que tiene como objetivo específico detectar los padecimientos visuales más comunes en nuestros niños que habitan en las cuatro sierras del estado de Veracruz. A Ver A Ver es el nombre del programa que impulsa el DIF estatal de Veracruz por iniciativa de su presidenta, la señora Leticia Yunes de Márquez. La titular del organismo asistencial destacó que el proyecto va dirigido a los 38 municipios veracruzanos con alta marginación. Quiero agradecer y reconocer el apoyo y trabajo coordinado que hemos tenido con la Secretaría de Educación de Veracruz por ser el vínculo con los municipios para las logísticas que se necesitan, para la convocatoria a los directores, a los maestros, a los padres de familia de las más de 300 escuelas primarias atendidas. A la fecha, A Ver A Ver ha llegado a 14 municipios del centro, norte y sur del estado. Pero usted, señora Leticia Márquez de Yunes, acertadamente ha contribuido a subsanar esas necesidades tan grandes que prevalecen en nuestro estado, como son las visuales, las auditivas y a mejorar los hábitos alimenticios, por mencionar algunos, sobre todo de los grupos más vulnerables que prevalecen principalmente en las zonas rurales e indígenas. El programa también llegará a Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.